¿Se acabó el colapso de Bitcoin? ¿O el precio de Bitcoin alcanzará los 10 mil dólares? Los criptomultimillonarios pierden 114 millones de dólares cuando Bitcoin cae por debajo de 23 mil dólares. Es probable que Ethereum rebote en mil dólares, dice Mike Novogratz. Aumento de 2 mil millones de capitalización de mercado para Cardano en las últimas 24 horas. Al menos dos indicadores muestran que Bitcoin tocó fondo. Shiba Inu Major Developer da pistas sobre el lanzamiento de Shibarium. El protocolo Wacom, creado por Solana, se lanzará en Vivid el 20 de junio. Celsius Network lucha por mantenerse a flote con la creciente deuda de DAI. Bienvenido a Cryptoker con las principales cripto noticias y temas de interés. Haz crecer tus finanzas y negocios en línea visitando la descripción. Pero antes de suscribirte dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video de actualización. ¿Se acabó el colapso de Bitcoin? ¿O el precio de Bitcoin alcanzará los 10 mil dólares? Todavía es muy pronto para decir que la caída de las criptomonedas y la caída de Bitcoin en concreto han terminado. Por lo general, para evaluar si terminó un bloqueo, necesitamos muchas confirmaciones técnicas. El primero sería una consolidación en torno a un área clave de precios. Para Bitcoin, si la caída terminara, veremos en los próximos días o incluso semanas una consolidación en torno al precio actual de 22 mil dólares. Además, veremos pequeños días verdes que harán que los precios de las criptomonedas suban ligeramente y rompan la línea de tendencia bajista. En la figura 2, podemos ver que esta línea amarilla puede señalar un alto en la tendencia bajista después de una consolidación a mediano plazo. Hay muchos factores que contribuyeron a la caída de los precios de las criptomonedas. Dado que Bitcoin tiene un dominio relativamente alto sobre el mercado de criptomonedas, es natural que Bitcoin lidere la tendencia bajista. Sin embargo, hay muchos factores fundamentales que también contribuyen a la disminución general. Por otro lado, si los precios no logran consolidarse por encima de la marca de precio de 20 mil dólares, lo más probable es que rompan este precio de soporte a la baja y lleguen a las siguientes áreas de soporte delimitadas por los siguientes precios importantes. 15 mil 500 dólares, 12 mil dólares, 10 mil dólares. Los criptomultimillonarios pierden 114 millones de dólares cuando Bitcoin cae por debajo de 23 mil dólares. La carrera criptográfica de 2021 resultó ser una fortuna para muchos líderes de activos digitales como el jefe de Binance, Changpeng Yao, el director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, y otros participantes importantes. El toro los convirtió en las caras del criptoespacio. Sin embargo, las condiciones actuales del mercado bajista han resultado en un colapso masivo de sus participaciones. El CEO de Binance, CZ, ha bajado 95 millones de dólares. Según Bloomberg, la tenencia de criptomonedas de CZ valía alrededor de 95 millones de dólares el 9 de noviembre de 2021. Sin embargo, sus tenencias totales ahora están valoradas en alrededor de 10 millones de dólares. Según el índice de riqueza de Bloomberg, ha registrado una caída de más del 89% mientras tanto. También es la mayor caída registrada entre los siete principales inversores. La fortuna del CEO de FTX se reduce en un 66%. Sam Bankman-Fried, la riqueza del jefe de FTX se ha reducido en más de un 66% desde que alcanzó un máximo de 26 millones de dólares. A partir del 13 de junio de 2022, su valoración es de 8 millones de dólares. Los jefes de Coinbase, Brian Armstrong y Frederick Sam, tenían una valoración de 13 millones de dólares y 4 millones de dólares, respectivamente. Mientras tanto, ahora se ha volcado a 2 millones de dólares cada uno. El precio de las acciones de los intercambios criptográficos más grandes de Estados Unidos cayó un 79% en el momento de la OPI. Es probable que Ethereum llegue mil dólares, dice Mike Novogratz. El CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, adoptó un tono cautelosamente optimista sobre el estado actual del mercado de criptomonedas a pesar de la liquidación más reciente en una conferencia reciente. El magnate de las criptomonedas está convencido de que Ethereum, la moneda alternativa más grande, podrá mantener el nivel de mil dólares. Hoy temprano, el precio de Ethereum se desplomó a 1.075 dólares en el intercambio de Bitstamp, el nivel más bajo desde enero de 2021. El principal altcoin borró más del 40% de su valor en una semana antes de ver una leve recuperación. En el momento de la publicación, Ethereum está cambiando de manos a 1.228 dólares. Parece que la criptomoneda se encuentra en medio de un repunte de alivio largamente esperado. En cuanto a Bitcoin, Novogratz también cree que la criptomoneda insignia está a punto de tocar fondo después de caer hasta 20.816 dólares en el intercambio de Bitstamp hoy. El valor total del mercado de criptomonedas ahora está muy por debajo de la marca de un billones de dólares como resultado de la caída de precios más reciente. Según los datos proporcionados por CoinGecko, Bitcoin y Ether han bajado un 66.88% y un 75.10% desde sus máximos históricos, respectivamente. Según lo informado por Utaday, el analista de CryptoQuant, Kiyong Yu, afirmó que era poco probable que Bitcoin cayera por debajo del nivel de 20.000 dólares debido al dinero institucional. La caída más reciente de las criptomonedas fue causada por la plataforma líder de préstamos Celsius que suspendió los retiros para todos sus usuarios, lo que alimentó las especulaciones sobre la supuesta insolvencia de la compañía. La liquidación se vio exacerbada por la entrada oficial de las acciones estadounidenses en un mercado bajista. El S&P 500, uno de los tres índices de referencia, perdió hasta un 4% el lunes. 2.000 millones de dólares estadounidenses de entradas de capitalización de mercado de Cardano en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas, Cardano, ADA, ha subido más del 10% y cotiza a 5.009 centavos en el momento de la publicación el 14 de junio, según datos de CoinMarketCap. De hecho, el activo de prueba de participación más grande en el último ha subido de 15.000 millones a 17.000 millones, agregando más de 2.000 millones a su capitalización en medio de la incertidumbre actual del mercado. Durante este tiempo, el valor de Bitcoin y Ethereum ha seguido cotizando en números rojos, cayendo un 7.45% y un 4.23% en las últimas 24 horas, respectivamente. Los datos históricos sugieren que el precio de ADA aumenta en los días previos a un evento de bifurcación dura. Dado que la actualización de la bifurcación dura de Basile está en la última milla y está programada para finalizar este mes, los inversores están atentos a si deben o no comprar Cardano. Recientemente, el desarrollador de Cardano, Input Output Global, IOG, hizo dos anuncios de productos que tienen el potencial de aumentar el precio de ADA en un futuro cercano. La compañía presentó una nueva billetera conocida como LASE y lanzó una nueva máquina virtual Ethereum, EVM. LASE pretende ser la nueva billetera ligera de Cardano y contribuir a una mayor adopción de la criptomoneda. Los usuarios se beneficiarán de la capacidad mejorada y la facilidad de uso al usar la billetera. Con la herramienta EVM, los desarrolladores podrán crear aplicaciones basadas en solidez desde cero o migrar las existentes. Es posible que esto haga posible que los productos surjan independientemente de la red principal de Cardano y establezcan su propia dinámica. Esto podría alentar potencialmente la expansión a través de este ecosistema en el futuro. Al menos dos indicadores muestran que Bitcoin tocó fondo. Según los datos proporcionados por el director de Global Macro de Fidelity Hurri en Timer en su cuenta de Twitter, Bitcoin ha tocado fondo, como muestran dos indicadores técnicos y de mercado. La primera herramienta utilizada por Timer es el canal descendente en el que se movía Bitcoin desde que alcanzó el máximo histórico en noviembre. La primera prueba del borde inferior del canal ocurrió en enero, cuando Bitcoin alcanzó los mil dólares. Es un frío consuelo para nosotros los alcistas, pero BTC ahora ha alcanzado el fondo de un canal descendente bien definido. Por ahora, Bitcoin alcanzó el soporte en alrededor de 22 mil dólares, lo que hace posible un rebote a mediano plazo desde un punto de vista técnico. Desafortunadamente, el oro digital no pudo alcanzar el borde superior de la formación la última vez que se acercó al rango inferior del canal. La segunda herramienta utilizada por el analista es el recuento de ondas ABC, que es esencialmente la teoría de las ondas de Elliot. La teoría sugiere que el mercado se mueve en ciertos patrones ondulatorios. Desafortunadamente, los resultados de las pruebas retrospectivas muestran que la teoría no funciona en Bitcoin u otros activos digitales. El analista afirmó que es un frío consuelo para los tenedores alcistas de Bitcoin y afirmó que la macroeconomía no podría ser peor en este momento considerando la actitud agresiva de la Fed, los datos de inflación. Sorprendentemente, altos y una venta masiva en los mercados financieros. Punto. Shiba Inu Major Developer da pista sobre el lanzamiento de Shibarium. Shibarium, la tan esperada solución de capa 2 en el ecosistema Shiba Inu, podría llegar pronto, según uno de los desarrolladores principales del proyecto, Citos y Kusama. La comunidad Shiba Inu espera ansiosamente el lanzamiento de Shibarium debido a la cantidad de beneficios que puede brindar, especialmente la oportunidad para que los inversores obtengan grandes ganancias. La información provino de una publicación de Citos y en el servidor Discord de Welly. Allí, el desarrollador confirmó que la solución de capa 2 estará disponible pronto y también aclaró que ya comenzaron las discusiones sobre pasar a una fase previa al lanzamiento más activa. En medio de la cortina de misterio que rodea a Shibarium y el silencio de los desarrolladores, incluso esta noticia debería hacer felices a los fanáticos de Shiba Inu, o como se llaman a sí mismos, el ejército Sib. Los detalles exactos del proyecto no se conocen en este momento, pero resumiendo las noticias anteriores, podemos concluir que Shibarium tendrá escalabilidad, es decir, la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos de transacciones en un corto periodo de tiempo, brindar un bajo costo. Solución para una amplia gama de proyectos con transacciones más rápidas, tarifas de gas baja se incluye un mecanismo de quema. Kusama anunció en su blog de Medium el lanzamiento del Shibarium Hackathon, que acompañará al lanzamiento del propio proyecto. El Hackathon tendrá principalmente un propósito educativo y educará a la comunidad sobre todas las características de Shibarium, pero los participantes particularmente diligentes serán recompensados por una contribución especial al desarrollo del proyecto. El protocolo Woken, creado por Solana, se lanzará en Vivid el 20 de junio del 2022. Vivid, una plataforma de intercambio de criptomonedas establecida en marzo de 2018, anunció hoy que el protocolo Woken, un producto todo en uno basado en el concepto Wok2 Play y Windows Earn, se lanzará el 20 de junio en asociación con Vivid como la primera plataforma de listado para su nativo. Ficha, WLKN. Los usuarios de Vivid pueden acceder al token en Launchpad 2.0, una plataforma renovada para nuevos proyectos de blockchain. Los participantes pueden comprometer Vivid para suscribirse a asignaciones de tokens o participar en el nuevo modelo de lotería de Launchpad 2.0 para proyectos en etapa inicial para tener la oportunidad de ganar asignaciones de nuevos tokens con USDT. Launchpad 2.0 también permite a los usuarios comprar los tokens de mejor rendimiento que se enumeraron anteriormente. Un juego impulsado por Solana, Woken combina elementos de jugar para ganar y mover para ganar. Woken gamifica actividades diarias simples, como caminar y correr, para promover un estilo de vida saludable y recompensa a los usuarios por estar físicamente activos todos los días. En el ecosistema Woken, vale la pena mantener un estilo de vida en forma donde los pasos y ejercicios registrados en su Apple Health Kit o relojes y dispositivos inteligentes habilitados para Android Health se pueden convertir en valor real. ¿Cómo funciona? Cada usuario de Woken tiene un personaje llamado C-Athlet, con pasos convertidos en GEM, la moneda del juego. Mil pasos equivalen a un GEM, que se utiliza para mejorar la velocidad, la fuerza y la resistencia de un atleta. El lanzamiento del token WLKN en el juego de Woken en Vivid Launchpad 2.0 brinda a los usuarios la oportunidad de ganar criptomonedas a través de la asignación. En el juego, WLKN se gana en competencias y se puede usar para mejorar el nivel de un catlit o equiparlo con elementos del Marketplace para obtener puntos de estadísticas adicionales y aumentar sus posibilidades de ganar más competencias. Celsius Network lucha por mantenerse a flote con la creciente deuda de DAI. La disminución del precio de Bitcoin está presionando a Celsius Network para que asuma más deuda de DAI mientras lucha por imitar su ecosistema. La acción del precio a la baja de Bitcoin amenaza con arrastrar consigo a muchos ecosistemas. Una de ellas es la red Celsius. Celsius ha sido uno de los protocolos de alto rendimiento en el mercado. Las cosas parecen ir hacia el sur para la red a medida que el precio de BTC tropieza por el camino bajista. Celsius Network ha decidido agregar su garantía WBTC al protocolo Market para mantener las cosas bajo control. Sin embargo, la disminución del precio de BTC no está mejorando la situación. Con cada adición a la garantía, se establece un nuevo punto de liquidación. Liquidación a $18,000 con $21,960 BTC. Hace un día, se reveló que una dirección asociada con Celsius Network agregó alrededor de $2,000 WBTC como garantía al protocolo Marker. En el momento del informe, la billetera ocupaba la posición con $19,919 WBTC con alrededor de $262 millones en deuda DAI. En ese momento, Celsius había apostado $17,919 WBTC en el protocolo Marker y tomó prestados $278 millones de DAI. Esto convirtió a Celsius en el deudor más alto en el protocolo Marker. La posición de liquidación se fijó en $22,584. Como el precio de BTC continuó mostrando incertidumbre, Celsius se movió para poner otro colchón más y empujar hacia abajo el punto de liquidación. Como tal, se agregaron otros 2,041 WBTC para alcanzar un total de $21,960 WBTC y una deuda de $278 millones de DAI o $278 millones de dólares. La adición movió el punto de liquidación a $18,388. Sin embargo, las condiciones del mercado pronto obligarían a otro movimiento. Liquidación a $16K con $23,962 BTC. Otros informes revelan que Celsius ha agregado otros 2,001 WBTC como garantía para llevar el total a alrededor de $23,962 en el protocolo Marker. Todavía tiene $278 millones de DAI en deuda. La adición movió el punto de liquidación más abajo hasta el umbral de $16,852. No está claro si el precio de BTC caerá o tocará fondo antes de alcanzar la marca de $16,800. Si se acerca a ese punto, Celsius tendrá que agregar la garantía y tener más deuda o correr el riesgo de una fuerte liquidación y el posible colapso de su ecosistema. Ayer, debido a la fuerte caída del token Celsius, el equipo transfirió $320 millones de dólares en BTC y ETH a intercambios centralizados como FTX. Mira la descripción del video para hacer crecer tus finanzas, comenta, suscríbete y dale me gusta al video. Haga clic en los videos en la pantalla, hasta aquí las noticias de hoy. Te veo luego.